¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Lechpe Kim y estamos empezando a jugar un juego random de estos indies que me gusta jugar de vez en cuando así que vamos a ver de qué trata porque la verdad que no tengo mucha idea solamente sé que es un juego, pues digamos que shooter, ok? así que se supone que estamos en una oficina de principio y nada más Ok, eso sí, me pudo asustar demasiado Oye, pero ¿no hay alguna manera de que yo lea esto de aquí? Dice, querido señor, nuestra investigación se ha ido a una pequeña mansión a las afueras de la ciudad de Washington Cyborg ha asumido la identidad de Donald Anderson y que ha estado viviendo en esa residencia por los pasados seis meses Eh, pues debido a la proximidad de esa casa con su oficina queremos contratarlo para que lo retire y le quite la licencia a Cyborg Cyborg me suena como el de Toy Story, el malo, el papá de... de Buzz Lightyear Dice, esta es una misión de pequeño riesgo Eh, pero le tenemos que decir que tiene que tomar algunas ciertas precauciones Sinceramente, John R. Sepulveda Ok, con los nombres Ah... Pues no sé Supongo que... Me voy Supongo que estamos camino allá Oye, pues yo no estoy haciendo nada, eh Es que no puedo manejar nada aquí Vamos a ver a dónde nos lleva el destino Es como para poner tus canciones esas para las carreteras Para que vayas acá bien, bien locochonamente Ok, estamos en la misión Ay, miren mi carrito, eh No, hombre, si se ve que tengo lana A ver ¿Qué? ¿Cuál es el código aquí? ¿Eh? Dime Ay, te me quedas viendo, ¿no? Oh, rayos ¿Cuál es el código? No tengo placas No 303 Debe de estar aquí Eh, para quien concierne Yo sé quién eres y sé lo que haces aquí Todo lo que puedo pedir es que regreses a tu carro y te vayas a casa Pero no voy a tratar de detenerte El código de la puerta es 0451 Ok 0451, 0451 0451, 0451 0451, 0451 0451 0451 0451 0451 Yepa Ok, esto es como una Outlast versión Alfa, 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 alfa Alfa Oye, pues necesito un poco de agua porque no he tomado nada, eh ¿Y tú qué? Ok Pues nos metemos, ¿no? ¿O qué? Espero que no sea de terror Yo, yo espero Pues estoy dentro de la casa ¡Sí, señores! El cuadro de alguien The Candlebearers Ay, no, qué flojera Yo no leo eso ¿Tú me matas? Ay, Dios mío Oye, pero no puedo sacar un... Ah, pues mira, de haber sabido Ven acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, pues no le puedo disparar esa cosa, eh Típico que ya me arrepentí y no me puedo ir Dead before daybreak Dice ¿Saben? El pequeño problema ¡Ah! Me asustó El pequeño problema es que... Ajá Es robotsitos Se ve que son demasiado troles Y que no puedes hacer nada al respecto contra ellos ¡Wopa! Debe de haber alguna manera de desactivarlos, ¿no creen? ¿Ustedes qué opinan, Migis? A ver Ok, genial Pues valiendo... ¡Reverendo Camote! ¡Ah! ¡Oh, demonios! Oye, ¿de qué se trata esto, eh? Pues entonces supongo que iré arriba ¡Wopa! Ok ¡Demonios! Jesus Christ ¡Woo! Oye, que todas las parkoureras de Minecraft y todo eso sirvan de algo Ok, una llave Oigan, la pistolita está como muy curiosa, ¿no creen? Oye, pues que necesito ir al baño O de menos un arma el mojo Están como todas rotos los espejos ¿Por qué será? ¿Para ahorrarse las gráficas, quizás? ¡Woo! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Wopa! ¡No! ¡Hay otro robot! ¡Let's go! ¡Ah! ¡No! ¡Demonios! ¡Ah, pues mira! ¡Sí se pueden destruir! ¡Ok! ¡Let's go! ¡GGs! Oye, pues que sí se pueden destruir Entonces déjame regreso Oye, pero les tienes que dar como que muchos balazos, ¿eh? ¡Sí, mueran! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dive, bichis! A ver, vamos a prender todas las lucecitas Sí, sí Quiero que hagas este luz A ver, esa puerta no se puede abrir Bien Ok Oye, pues sí Yo necesitaba pasar aquí, ¿eh? Por una extraña razón Como que ya se me cansaron las manos Y es que el problema ¡Ah! ¡Oh no, un gas! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Oh no! Ok Ok Ahí está ¡Perfecto! Vientos Aquí queda The Book of Bails Oye, no, no quiero leer, ¿eh? Es que yo vengo a jugar Para divertirme, no para leer Pues mira Ya que descubrimos Que sí se pueden matar A los individuos Estas aspiradoras ¡Muérate, bich! Ok Bien, entonces Bien 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 Quiero hacer una carnita Bueno Bueno, pues ya tenemos dos llaves En realidad no sé por qué tenemos dos Y tenemos que llegar a la parte de ahí arriba Eh, de decirles, Miggis Que la verdad es que me está gustando bastante Eh, la estructura de la casa Digo, yo sé que no es la gran cosa Pero, 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 pero Sí me está gustando, ¿eh? Es que está muy original Oye, ¿tú no escondías nada acá atrás? No sé, algo Algo Sí, ya me lo imaginaba Oh, ya apagué los rayos láser Puedo apostarlo Hagan sus apuestas, Miggis Eh, ay El problema Es que bajé todas las ¡Ah! ¡No! ¡Qué tryhard! El problema es que bajé toda la luz O sea, no nada más bajé los rayos láser Sino que también bajé toda la luz Fíjense que Lo que me gusta de este juego Ah, pero sí se puede correr Hacia atrás Eso está perfecto Ok Espera, no hay cámaras aquí Tengo miedo Esa musiquita de piano Me pone muy nerviosa, ¿eh? Son libros nomás No, no Yo no creo mucho Que tengan que ver mucho Con, digamos, la historia Nada más que al individuo Le gustaba leer Y ya está Ok Bueno, aquí debería de haber algo Porque no puede ser Que te traigan hasta acá Y no haya ningún propósito ¿Estamos de acuerdo? ¡Ay! Me puse borracha No es cierto No es cierto No es cierto No No me quería tomar ese vino Era broma Oh Dios Oh Dios Oh Dios Todo se mueve de un lado a otro A ver Creo que lo que tengo que tratar de hacer Es de prender las luces Tal vez, quizá ¡Uh! Oh Dios Este efecto no se me va a pasar Ahí está Ya estoy recobrando Ay, se los juro Que sí me amaré yo, ¿eh? ¡Uh! Go, ¿eh? La computadora no sirve Oh, sí sirve la computadora No manches Esto ¡Worale! ¿Alguien reconoce esto? Si lo reconocen Son unos dioses, ¿eh? Yo es que no les voy a decir Pero es de una película Es de una película algo vieja Ya Yo no les voy a decir, amiguis Yo quiero que ustedes adivinen De qué película es eso ¡Worale! ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? ¿Es acaso esto un hotel? ¡No! Ahí está Ya les dije una pista, amiguis Pues Supongo que era Algún tipo de fan O algo así, ¿eh? Ok Mi problema A lo que me enfrento En estos momentos Es que no sé A dónde pinches Tengo que ir Ok Me llevo como Media hora Tratando de saber Qué demonios Es lo que tenía que hacer Y pues claro Como a la Kim No le gusta leer Entonces pues nunca Se dio la tarea De abrir el libro Que había aquí Por lo cual No se dio cuenta Que había un Botón Ay Demonios Corre Ok Esa es la explicación Del por qué la música Seguía sonando A pesar de que el individuo Apagara la luz Dice Dice I've been alone My whole life And I'm tired of searching I will look no further If I can be with you I don't want to be with anyone You complete me There's no longer An empty Meaningless space I thank you for that For you You will never know How much you mean or Ok Que miedo Que guay tan friki Uy Creo que no Tenía que disparar Perdóname ¿Esto es en serio? ¿Y la llave que cogí ¿Para qué era? O sea Lo que yo quiero entender Es que Te vuelves loco En esta casa La casa te vuelve loco Por eso La relación Con la película Del resplandor ¿No? ¿O cómo lo ven ustedes? Esto me intrigó bastante Ustedes díganme Sus teorías En los comentarios Y si les gustó No olviden dejar El super like Y nos vemos Adiós